Hoy quiero regalarte todos los colores de mi alma. Hoy quiero regalarte los colores que llevan impreso, la ternura de mis caricias y el aroma del aliento de mis besos. Son ofrendas incondicionales para el nuevo amanecer del amor de mi vida. Para mi alma esos colores los pone a tus pies y son el enjambre de la ternura que te llevaron al cielo de nuestro amor. Van borrachos de pasión delirando mares de nostalgia por alcanzar el alma de tus labios. Será que te amo tanto y basándome en tus caricias quiero que llegue el momento sublime de hacerte mía. Es hora de legitimizar a la musa en el lecho del amor y desnudos los corazones. Sus miradas se cruzarán para hacer estremecer la incubación de una pasión con los misteriosos deseos de convertirse en el bello beso de amor. Beso que lo regó la noche con estrellas de terciopelo, con palabras tan hermosas que huelen a carne en la intimidad de los sueños. Y es que es malvado o divino porque se enamoro de un ángel de luz en las sombras de la noche. Porque soy el río que muere en el mar de tus deseos, soy el ave que migra a tus versos de amor, dejando inofensivas a las tiernas caricias en tu humilde y desnudo cuerpo. Aprendí solo a amarte en el tiempo desnudo que se cobijó con el aroma de tu piel, que se desprendía en mil pedazos y dejaba en el ambiente de mi corazón una memoria clavada en la luz de mi alma. Soy Galeano y hoy quiero regalarte todos los colores de mi alma y de mi corazón. Amén. 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 Amén.